Ok, continuamos con la historia. Bueno, ustedes serán... No sé si estarán viendo esto, pero... Como estoy grabando con el teléfono y no tiene mucha memoria, no tiene mucho espacio, pues estoy grabando un poquito, cortando, pasándolo a la computadora, y volviendo a grabar. Y así estoy paro, paro, grabo, paro, grabo. Así que bueno, en fin. Por si viene algún corto raro o lo que sea. Sigamos. Bárbara está ayudando a eso. Sí, está perfectamente bien. Por favor hágalo. Ah, no, me la voy a transferir yo misma. Ok. Ah, quédate tranquila, estoy acostumbrada. Abro se encarga de limpiar un lugar así de grande, ella sola. Ya, normal, como que no mide medio metro en la iglesia, ¿no? Ya, es lo que tiene que ser el caballero normal, ¿no? Sin problema Y que empiece el simulador de limpieza Ok, limpiamos uno Ah, no, hay que limpiarlo dos veces, ok Y la gran maestra intendente se va a poner a limpiar los charcos Y Xiao, el adeptus, la ayuda, ¿cómo no? A lo que ya han reducido los trabajos importantes, ¿no? Ah, acá, no lo había visto Y listo Oh, no pasa nada Fue un acto completamente que salió desde el cocoro y bueno No, no, no le des mucha importancia Cosas del día a día No, 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 no tomo alcohol Pero gracias Ah, bueno, eso sí puede ser Nombre un poquito raro, pero bueno Si vos me lo recomendás, me arreglo a tomar Ok Te acompaño sin problema No hay problema Gameplay de dos horas esperando en una fila ¿Bebida picante? Todo sea por barra ¿Nos la jugamos? Nos la jugamos Ya No hay nada que temer, ¿cierto? No hay nada que temer, ¿no? Yo me encargo Eh, las tareas diarias Son la tarea de los aventureros, ¿no? Acá tengo una duda existencial Entonces separemos No vamos a ser cargosos Ok 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 Sin problemas Yo la aviso Doña hermana monja Victoria Escuchen un momento Sí, más vale que limpien más seguido Esa iglesia Y que no sea barbora, eh Que no me entere que la mandan a limpiar a ella de nuevo ¿De repente quiere ir a recolecer y arras? Pero eso es probablemente una razón ¿Vale? 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 Bien 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 ¿Por qué bárbora siempre tiene que informar de sus planes? Ah, ya no Normal Hay fans Hay fans Es demasiado buena persona Entonces esto representa un gran peso para ella Ya, pero se deja Se deja También Pero bueno Pero bueno Aquí estamos para ayudarla Ok, tenemos que recoger Esto justamente Tengo miedo de esa bebida Tengo miedo de esa bebida Las hemorroides que nos van a salir después de tomar eso Ay Ay Corre Shaito, corre Que barbarita nos está esperando Para hacernos arder la Jeta Con las bebidas Sabía que teníamos que ir juntos Tengo miedo Ahí quiero buscarla Comienza a esperar Esperemos más rápido Vamos a buscarla Algo me dice que se encontró con uno de sus fans No sé por qué me lo presiento Déjenme buscar a Barbar No hay Bárbara ¿Dónde está? 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 Bárbara ¿Dónde? ¿Dónde está? Acá estás Bárbara 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creímos que algo te había pasado Así que venimos a verte Bárbara activó el modo niña Es muy peligroso, ¿qué haría si te descubrieran? Es mejor regresar y dejarlo en manos de los caballeros de favoris No, es muy peligroso ¿Qué haría si te descubrieran? Ya, eso espero Yo me encargo Ok, no tenores Pero si yo no dije que fuéramos a hablar con los caballeros Elegí otra opción, juego, no me jodas así Bueno, continuemos A los tesoros hayan hecho algo terrible Que les parte a la madre, dice No se tiene más Ah, ya estaba asumiendo que me van a reventar Gracias por la confianza, Bárbara Yo también te aprecio No se tiene más ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces? Aquí hay gente. ¡Suscríbete al canal! ¿Y? Pues activo el modo diablo y nos revienta todo. ¡Nadie toca mirar, Zara! ¡Malditos ladrones! ¡Ah, que hay más! ¿Tienes con las piedritas? Tráguense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nunó! ¡Es aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!